¡Suscríbete! ¡Corky! ¡Tú cálate para acá! ¿Por qué le quieres? ¿Dónde está? Ya son tres veces que me quitan mi hierba. No, la primera vez me galonean, me quitan. Yo ya tengo 78 años aquí. Ya tengo 78 años de mis años. Tengo 45 años de aquí, de hierbera. Pues con lo poquito que hay de suerte que yo lo dejé ahí metido a encargar mi hierbita hace poquito. Y el carrito, pues se me subí en el carrito arriba. Y yo no podía llorar, pero me abrían las manos. Y mi esposo lo galonearon, le pusieron morada y le quitaron la maleta y lo llevaron. No, me quitan los ojos. No, me quitan los ojos. No, me quitan los ojos. No, ni eso. No. Corky. Corky. Cándate para acá. ¿Por qué le quieren explicar su pata? ¿Por qué le quieren explicar su pata? No importa. No me quitan sus cojas. Corkis. Corkis, agárrate para acá. Corkis, agárrate para acá. Corkis, agárrate para acá. Corkis, agárrate para acá. Adiós, agárrate para acá.